Una cosita rápida Son las 4 y 35 A las 5 de la tarde Streaming en Twitter Tenéis el link abajo en la descripción Vale, nada más, a las 5 streaming Nos vemos por ahí, va a ser preguntas o respuestas O Modern Warfare 3, dejádmelo en los comentarios Hasta la próxima, chao, nos vemos a las 5